¡Hola a todos! Este es el vídeo número 6 dedicado a los componentes del horno microondas. En este caso el vídeo está dedicado al tema de la bombilla. Sobre la bombilla ya os he dedicado otros vídeos anteriores, aquí abajo os pongo el link, por lo tanto no hay mucho más que hablar. Pero bueno, vamos a comentar de todas maneras un par de cosas. El tema de la bombilla en los hornos, podemos tener hornos de dos variantes. Los típicos hornos electrónicos, que cuando abrimos la puerta se enciende la bombilla, o los hornos básicos, como sería este, que por mucho que abramos la puerta la bombilla no enciende. Ahora no enciende porque está desconectada, pero bueno, ya os lo digo, que este no enciende cuando abrimos la puerta. Y es debido a que la bombilla solamente se activa cuando el horno está en funcionamiento. Cuando activamos el selector, el temporizador, el selector de tiempo, el horno se pone en marcha. En este caso la bombilla está solidaria con el ventilador, por lo tanto al ponerse en marcha el ventilador, también encenderá la bombilla. Bombillas os vais a encontrar, según el tipo de hornos, de tres tipos generalmente. En otros vídeos ya os he mostrado los tipos, ahora no tengo ninguna mano. Y bueno, esta es una bombilla que va vista, tal como podéis observar, la vemos desde el interior de la cámara de cocción. Os vais a encontrar otras bombillas que van totalmente tapadas, lo único que veis es la parte superior de la misma. Y para cambiarlas, pues sacaríamos o los dos pasadores, como tiene esta, o dos tornillos y las traeríamos. Bombillas, ya digo, encontraréis generalmente de tres tipos. Este es uno de los más habituales, que es la bombilla con casquillo incorporado. Si se funde la misma, tenemos que cambiar la bombilla completa. Por lo tanto tenemos que buscar un repuesto de este tipo. Os vais a encontrar otras que es una bombilla normal, un casquillo de este tipo y la bombilla roscada. Por lo tanto desenroscaríamos, cambiaríamos la bombilla y volveríamos a colocar. Sería muy sencillo. Y os podéis encontrar hornos que lleven un casquillo normal, no lleven este tipo, especial. Por lo tanto sería sacar el casquillo y cambiar la bombilla de rosca. En este caso si se fundiese y no localizamos repuesto, pues como ya veis que no tiene ninguna mecánica específica, lo que podríamos hacer es adaptarle un casquillo, un soporte para la bombilla, colocar una bombilla normal de rosca y en caso de que los terminales faston no nos sirvieran, como sería el caso, ya que un casquillo normal no va con faston, cortaríamos los mismos, ojo, no equivocar los cables, eso sí, y colocaríamos un trocito de cable con una regleta de conexión eléctrica. Ya digo, serían opciones para poder cambiar la bombilla. Ya que estamos, vamos a comprobar la misma. La bombilla no podéis comprobarla si tenéis dudas de que se ha fundido con el conector puesto. Para comprobar la bombilla tenéis que sacar el conector, si no la medida os la va a falsear, os va a dar valores que no tocan. Por lo tanto, con la bombilla suelta, por ejemplo, podríamos utilizar diferentes métodos. Aplicarle un cable con voltaje directo, ya que funciona al voltaje de red. Otra opción es con un polímetro, en la escala de ohmios, en la escala de 2K, ya que vamos a medir una bombilla para España, para Europa, por lo tanto, va a medir más de 200 ohmios, colocaríamos los terminales y comprobaríamos la bombilla. En este caso, su resistencia interna es de 222 ohmios. Esta bombilla está en buen estado. Si midiéramos y el medidor hemos apoyado y no nos da ninguna medida, ahora no da medida porque tengo la punta separada, nos diera esto, nos está indicando que la bombilla está fundida. De todas maneras, si miramos el filamento, detenidamente nos daremos cuenta si la misma está o no está fundida, ya que veremos los hilos colgando. Y otro método para comprobarla, ya que es un comprobador que os mostré en un vídeo anterior, sería con el cable de test de diodos, ya más que nada, a título de curiosidad, lo conectaríamos a un alimentador de 5 voltios y una utilidad más que podemos sacarle al comprobador de diodos. Conectaríamos y si el comprobador nos da circuito cerrado, encendiendo el LED, la bombilla está en buen estado. Lo consigo enchufar, que lo veamos. Lo dicho, ahí tenemos el comprobador, por lo tanto, bombilla en buen estado. Pues nada, hasta aquí solamente las puntualizaciones sobre la bombilla. Si queréis conocer algún tema más, ya os digo, mirad los otros dos vídeos, que os ponga aquí abajo los links, dedicados al tema de la bombilla de microondas. Y nada, hasta aquí el presente vídeo, continuaremos con un siguiente vídeo, con otros componentes del horno microondas. Un saludo.